Son las 11 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive La mañana Las 11 en punto de la mañana Día de Santa Martina 30 de enero de 2024 Martes como cada día acompañándote Viviendo contigo la mañana en Vive Radio Zamora 93.4 O también en nuestro streaming Vive Radio.es Desde donde nos escuchan en un montón de sitios Por cierto ¿Qué hemos tenido hoy? ¿Qué hemos vivido en este Vive la mañana? Pues hemos estado ya con Javier Sánchez Ha lanzado el disco Titán Con el propósito de recaudar fondos Para la asociación Corriendo con el corazón con U por Hugo Si quieres saber cómo suena un handpan Pues nos escuchas en un ratito En una plataforma podcast que elijas Hemos vivido la historia con Edu Cabrero Que nos enseña cosas siempre súper interesantes Y hemos hablado con el poeta Benito Pascual Que este viernes presenta un nuevo libro En el Museo Etnográfico Se llama Ver lo Invisible En un ratito de informativo Nuestra última hora Pues va a versar sobre salud Que es tan importante La salud bucodental Que bueno pues se ha editado hace poquito un estudio Que dice que tiene mucho que ver La salud bucodental con la salud en general De tener una buena higiene bucal Y no poder tener diabetes O un montón de cosas mucho más graves Para eso hablamos con la dentista Maite Raigada En un ratito Información, música, compañía Vive Radio, vive la mañana Muy buenos días Y hasta aquí el informativo Vamos con el deporte En el panorama deportivo Sí, para, para Frena, Magdalena Que el deporte lo hago yo Ah bueno es verdad El deporte lo haces tú Claro Los lunes Y los viernes Y los viernes A las 10 y cuarto Vive el deporte ¿En con quién? En Viver Radio Con este Menda Con Oscar Pietro Vale Pero que lo harías muy bien Bueno lo haces tú mejor ¿Me dejas hacer el deporte? Te dejo hacer el deporte Lunes y viernes 10 y cuarto Vive el deporte en Viver Rio Os esperamos a todos Y a todas Vive el deporte en Viver Radio Estás escuchando Viver Radio Vive la información en Viver Radio Zamora Compatria Alonso 11-3 minutos de esta mañana de martes 5 grados de temperatura en Zamora Capital Ante el estado de abandono que sufren las estructuras que se conservan de la antigua iglesia de San Miguel Arcángel en Villa Alpando Desde Unión del Pueblo Leonés Han solicitado a la Junta en las Cortes Que intervenga en este monumento Dada la continua pérdida de elementos que viene sufriendo desde hace años Habiendo perdido su techumbre Por lo que los leonesistas consideran necesario consolidar sus restos para evitar nuevos derrumbes La campaña del 10% de descuento que puso en marcha Caja Rural de Zamora durante la pasada Navidad Ha generado un incremento de ventas del 22% respecto al año pasado Y han crecido más del 40% los clientes que han hecho operaciones con las tarjetas de compra de la entidad durante ese mismo periodo Más de 150.000 operaciones Cifras que dan una idea del volumen que ha adquirido esta campaña como señala Cipriano García El esfuerzo que hacemos desde la Caja para llevar a cabo todo lo que hacemos durante todo el año Pero especialmente en esta campaña De alguna forma es un reclamo incluso por parte de otras entidades Que nos llaman y nos preguntan donde tenemos el truco Ya os lo he dicho más veces Nadie se cree que una entidad financiera como es la Caja Rural Sea capaz de aportar un coste de un 10% de las compras Durante una campaña tan dilatada como es casi mes y medio Y fundamentalmente en las épocas de Navidad donde se supone que hay un consumo mayor Y donde hay una serie de comerciantes y de hosteleros que queremos que se benefician de forma especial Pero desde luego yo creo que el beneficio es para toda la sociedad Porque el descuento, la aportación se le hace a la compra de los tamoranos Más de mil empresarios han participado este año en esta campaña Se ha celebrado ya el sorteo también para repartir los 10 premios Incluidos los 4 premios por las fotografías subidas a Instagram Con imágenes de la Plaza de los Sueños Una decoración navideña en la Plaza de la Marina Donde se han realizado actividades y por la que han pasado más de 50.000 personas Narciso Prieto De la satisfacción que nos ha producido lo que ha sido la Plaza de los Sueños del Comercio La Marina, las más de 50.000 personas que han pasado por esa plaza de toda la provincia Y yo creo que eso es también fundamental Que hemos hecho un dinamismo importantísimo de la capital Hemos hecho que la provincia se mueva Hemos hecho que la gente salga Hemos hecho que la gente se divierta al fin y al cabo Y todo eso genera movimiento económico Que se traduce luego en una campaña Y realmente en las ventas de nuestras empresas Y por lo tanto en el sostenimiento del empleo El secretario regional del Partido Socialista, Luis Tudanca Ha visitado la que sería Chillón de Toro A la que ha puesto como ejemplo de adaptación Y de saber abrir los mercados para mantenerse y crecer La empresa está dirigida ya por la cuarta generación Y tiene en su haber tres patentes mundiales de quesos Tudanca ha pedido un esfuerzo a las administraciones Para facilitar la internacionalización de las empresas de agroalimentación en la región Así que necesitamos hacer mayores esfuerzos Hay que darle apoyo a la empresa familiar Hay que darle recursos Hay que darle a veces solo facilidades por parte de las administraciones A veces con no molestar ya es bastante Pero también hay que hacer esfuerzos en todo el sector de la industria agroalimentaria Para la internacionalización Para la promoción Para la difusión de sus productos Y para mejorar la competitividad Con eso seguramente ayudemos a la fijación de población Que es el mayor reto que tenemos en Castilla y León Sobre las manifestaciones convocadas por el Partido Popular Se ha pronunciado también el secretario regional de los socialistas Yo respeto todas las manifestaciones A ser posible la que no se nos insulte No se nos amenace En fin, que se cumplan también con escrupuloso respeto Y ser las normas Lamento que en todas estas manifestaciones Lo que estamos viendo en nuestras sedes También ayer Manteando y gritando consignas Contra el presidente del gobierno Y amenazas Es que lo lamento profundamente Creo que esa deriva no es buena para el conjunto del país Creo que necesitamos, de luego Bajar el tono Bajar el balón al suelo Un símbolo futbolístico No me gusta No me gusta esa escalada De radicalidad A la que nos está llevando el señor Mañeco y el señor El Consejo Consultivo de Castilla y León Aprobó 539 dictámenes el pasado año La mayor parte corresponden a Valladolid, León y Salamanca Zamora presentó 44 consultas a este órgano Los expedientes de responsabilidad patrimonial Representaron el 67% del volumen anual de resoluciones Sobre todo por expedientes de ámbito vial Más de 100 fueron por defectos de distinta naturaleza Como calzadas, aceras o parques 53 fueron de ámbito sanitario Y 48 de ellos estuvieron relacionados con infraestructuras La delegada de la Junta de Zamora, Leticia García Ha visitado una vivienda que se ha renovado en Lobeznos Dentro del programa Revitare Una casa que se va a rehabilitar y a dedicar al alquiler social Hablamos de una antigua vivienda del médico Un edificio con una antigüedad de 60 años Que se ha rehabilitado para que pueda ser alquilado Una vivienda de 58 metros cuadrados Que consta de salón, comedor, cocina, baño y dos dormitorios Con una inversión total de 103.455 euros Aportados íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio El programa Revitare tiene como objetivo Recuperar aquellas viviendas de titularidad municipal Que se encuentran abandonadas Y que la rehabilitación y la recuperación puede resultar interesante Desde 2016 se han rehabilitado en el conjunto de la provincia 44 viviendas En la capital el ayuntamiento celebra pleno mañana miércoles Y Zamora sí va a presentar una moción para revitalizar la calle Balborraz Dice el portavoz Eloy Tomé Que es una calle emblemática pero abandonada por los sucesivos gobiernos locales Pues con esta moción lo que queremos es reivindicar Que esta arteria tan importante de Zamora Una calle tan emblemática como es Balborraz Pues sea revitalizada, se hagan ferias, se fomente La instalación de negocios, de artesanía Mejoremos la iluminación Y saquemos pecho de una de las calles más bonitas que tenemos en la ciudad El Zamora Club de Fútbol pone en marcha el día del aficionado Silver Los mayores de 55 años van a poder entrar gratis el próximo domingo Al Ruta de la Plata para ver el partido ante el Compostela Fue uno de los compromisos adquiridos por la gerencia del club Durante el último congreso Silver Economy Las entradas se pueden comprar desde hoy y hasta el próximo viernes Vive el tiempo en Vive Radio Zamora Buenos días, las nieblas se han vuelto a formar en la provincia de Zamora Sobre todo en la meseta y volverán a ser localmente persistentes Donde no haya nieblas, el cielo poco nuboso, únicamente con nubes altas Las temperaturas se quedan más bajas en las zonas de niebla La máxima de 11 grados en la capital 12 grados en Toro, 13 grados en Benavente Alcanzaremos 14 grados en Puebla de Sanabría El viento flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí Y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra No te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones No te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales Ni empleados desmotivados No cerramos oficinas en pueblos y ciudades Caja Rural de Zamora Tu música De 6 a 8 cada tarde Robin Cucci nos pone la mejor música De 8 a 12 una servidora I Can Dance Hoy es el cumpleaños de Phil Collins Génesis Hot sun Beating down Burning my feet Just walking around Hot sun Making me sweat Gators getting close Hasn't got me yet I can dance I can dance I can dance Only thing about me is the way I walk I can dance I can sing I'm just standing here selling everything Blue jeans Blue jeans Blue jeans Suck on the beach Her dog is talking to me But she's out of reach She's got a body Under that shirt But all she wants to do ¡Gracias! 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 En este programa que se llama Vive la mañana en Vive Radio Zamora Saludos de Patria Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal lo llevas? Cuéntamelo En viverradiozamora Arroba gmail.com Quédate que vamos a hablar de salud Y siempre, eso siempre es importante ¿Tú qué radio escuchas? El ritmo lo pone Bruno Mars Con este Magic ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, realmente te huele mal la boca generalmente, o sea, ya tendría que ser una patología bastante más severa porque no tenemos una buena higiene dental, porque no vamos al dentista, porque no nos enviamos la boca adecuadamente o porque no nos hacemos una limpieza profesional. ¿Cuánto, la periodicidad con la que tendríamos que ir a hacernos, aunque sea una revisión, los adultos cada seis meses? Sí, y los niños, pues también, cada seis meses, cada tres meses, o sea, nosotros acudimos con los niños al pediatra ante cualquier tontería, ¿sabes? Y vamos muy frecuentemente, o sea, porque cuando vamos al dentista nos llamamos al niño al dentista. Bueno, es que son dientes de leche y ya, pues los dientes de leche son igual de importantes para un niño que para nosotros los dentistas, porque están cumpliendo la misma función. Entonces, claro, y aparte que también eso es, bueno, un poco educacional, ¿no?, que tú así a los niños le vas metiendo, claro, le vas metiendo un poco de cultura, de que vea que tiene que lavarse, que va a pasar nada. Entonces, antes de irse a la cama, no sé cuándo, eso es un poco de educación. Después de cada comida, claro. Claro, claro. ¿Cuál es? Y luego los niños, no, no, perdón. No, 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 dime, dime. Claro, entonces, y tú a los niños, esto para ellos es una cosa que es absolutamente, pues normal, porque, claro, a los niños tampoco se les suele hacer nada, ¿no?, porque no suelen tener una patología casi ningún niño, ¿no? Pues entonces, como a ellos no les molesta, como no les pinchas, como eres una persona que les haces un poco como de gracia, pues tampoco tienes ese miedo y ese agudio que tiene todo el mundo de las dentistas, ¿sabes?, que solo vas cuando tienes un problema. En los niños, principalmente, a lo mejor comer demasiado azúcar y demás, ¿cuáles son los principales problemas que observáis los dentistas en los niños? Pues mira, a los niños hay, bueno, unos problemas que son muy fáciles de solucionar, pero son muy fáciles de solucionar si nosotros le ponemos la más mínima atención. Por ejemplo, nosotros cuando éramos pequeños comíamos bocadillos de pan, pan y teníamos una alimentación dura, semidura, o sea, pero teníamos todo tipo de alimentación. Ahora los niños prácticamente todos tienen una alimentación blanda, o sea, toman pan de leche, toman pan bimbo, jamón de lloro, o sea, no muerden, no tiran, no mastican de una forma como todas las generaciones anteriores hemos hecho. Con lo cual, por ejemplo, los dientes de leche tardan mucho más en caer porque es una alimentación muchísimo más blanda, eso por un lado. Luego los niños, pues como todos los niños, pues no les gusta cepillarse o cumplir órdenes o hacer lo que tienen que hacer porque les apetece más hacer otras cosas. Entonces hay que estar muy pendiente en que esos niños se cepillen porque tienen tinciones, porque al no comer de una forma tan dura como comíamos antes, quiero decirlo de alguna manera, pues no tienen esa autolimpieza, entonces hay tinciones, no se cepillan, les huele mal la boca, hay caries, eso por un lado. Y luego por otro lado, abusan mucho de los azúcares, abusan mucho de la bollería industrial y de todos los procesados, y eso, vamos, es un nicho para la caries, pero fantástico. Entonces habría que evitar absolutamente todo eso. Nuevamente, según te voy escuchando, Maite, me doy cuenta de lo importante, que lo he dicho en otras ocasiones, que serían en una educación, en este sentido, pero en los colegios también. Claro, claro. Lo hemos dicho un día, a lo mejor no es necesario saberte la lista de los reyes godos, porque no te va a valer para nada en la vida, y sí que saber que tengo que hacer esto, que me tengo que lavar los dientes porque mi salud está en juego, ¿no crees? Efectivamente, y si es que además, luego ya es una cosa que es una cosa muy sencilla y que es muy fácil, y que entonces le incorporas a tu día a día, y que evidentemente no te cuesta ningún trabajo, ¿no? Luego hay que estar muy pendiente encima de los hijos, pues porque luego además, cuando son pequeños, porque son pequeños y cuando ya empiezan a ser un poco más adolescentes, es porque, bueno, todos tienen ahí una etapa que la higiene en general, pues es menos exigente, pero claro, su boca es ya la boca de un adulto, y entonces hay que estar muy pendiente, porque es que hay muchísimas caries, pero muchísimas. Hombre, el factor genético también puede influir, pero lo que más influye es la higiene y una alimentación adecuada. ¿Y los niños también deberían ir cada seis meses a hacerse revisiones, una vez tienen ya los dientes definitivos, hablo? Incluso con los de leche también. Incluso con los de leche. Sí, 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 porque muchas veces a lo mejor pues tienen malformaciones o tienen una mordida cruzada, que se puede, vamos, luego corregir si un niño pequeño tiene una mordida cruzada y le pones un aparato para dormir por la noche, por ejemplo, pues en seis meses, por ejemplo, se lo puede corregir. Y en cambio si lo vas dejando, pues el problema se agrava, ¿por qué? Porque mientras un niño sea más pequeño, tú juegas también con el factor crecimiento óseo, y entonces claro, todo eso te ayuda y se puede resolver más fácilmente. Las limpiezas vocales, Maite, ante bucales, bucales, ¿no? Las limpiezas bucales, antes se hacía como no, no te hagas muchas porque se estropea, pero claro, ahora hay unas nuevas maneras de limpiar la boca que no te hace absolutamente nada, ¿no? Igual deberíamos ir, como me dijiste a mí hace poco, cada menos tiempo, ¿no?, para revisar. Sí, sí, mira, cada seis meses tendríamos que echarle un ojo porque, mira, si no hay nada, son cinco minutos, deba, si no hay ningún tipo de problema. Y como mucho, como mucho a este año, yo recomiendo cada seis meses. Y en cuanto a las limpiezas, hoy día los aparatos de ultrasonido son unos aparatos fantásticos. Que no dañan igual, claro. Nada, nada, todo lo contrario, o sea, lo que hacen es, cada vez son más eficaces, son menos molestos, y además si tú te haces una limpieza y tienes poco sarro o tienes poca materia, pues es que es rápida, es cómoda, no se mete demasiado dentro el sarro, porque el sarro lo que hace es introducirse entre la encía y el diente, y vas cavando, y entonces va quitando hueso, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto menos sarro tengas, pues es más superficial, entonces es más fácil y más rápido, y entonces es cómodo para el paciente y también para el profesional. Entonces, cuanto más limpio lo tengas, pues más fácil es todo. Maite, ¿tú recomiendas enjuagues bucales tras el cepillado? Bueno, depende. Si hay una patología específica, porque tienes un problema de encías o de sensibilidad, o porque tienes un síndrome de boca seca o tal, sí, pero si no, tampoco es necesario. O sea, eso es más que nada es para, bueno, como confort, ¿no?, a alguien que se lo hace porque le queda la boca fresquita y tal. Incluso hay algunos que no me atrevo a decir el nombre, pero son hasta perjudiciales. Por eso te pregunto, porque sé que algunos no son buenos diariamente, por lo menos. Claro, no, 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 porque tienen mucho alcohol, entonces lo que hacen es que dañan, te queman las encías, entonces es molesto. Fíjate, lo que es el no saber, ¿eh? Claro, efectivamente, como en todo. Claro, claro, claro. Si no te lo recomienda el profesional, pues tampoco hay que darle más vueltas, ¿sabes? Oye, ¿y los blanqueamientos que están tan de moda, estás tú a favor o en contra de eso? Que yo no me haría en la vida, pero quiero decir, hay mucha gente que se lo hace. Bueno, a mí es que estos dientes que veo... Sí, por eso. A mí eso me horroriza, a mí eso me parece que son teclas de piano. O sea, me parece lo más artificial del mundo, pero igual que me parece artificial toda esta cirugía estética, que bueno, que ves que la gente apenas puede gesticular. Entonces, a mí personalmente me parece un horror. Si alguien pues lo necesita o se empeña o tal, pues se puede hacer. Más que necesidad, me imagino que es un poco por estética, ¿no? Que no lo hagan por necesidad. Claro, sí, sí, pero hay gente que lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, bueno, pues lo hay. Lo que pasa es que también hay métodos que son más y menos agresivos, entonces yo lo que me gusta hacer es un tratamiento que es combinado en consulta y en casa, ¿sabes? Es no uno que sales y te lo haces en clínica y te lo blanquean en el momento y sales, pero con los dientes sí los sales con ellos blanqueados, pero con una sensibilidad tremenda, te queman las encías porque son luces muy potentes y yo personalmente no estoy a favor de ellos. Yo, que hay otros compañeros que los hacen, pues fenomenal, pero suelen ser más problemáticos. Y luego, claro, el blanqueamiento es una cosa que no es para siempre, porque los dientes se habitan. Que además, Maite, los dientes no son blancos en su color, son marfil, entonces cuando se los ponen tan blancos lo que dices tú es que parece que, no sé. Sí, sí, como que te hace daño a los ojos. Sí, a mí también me horroriza, la verdad. Y luego que también tenemos que tener en cuenta que un blanqueamiento es algo que se hace en ese momento, pero es como cuando tú te pones morena, o sea, con el tiempo tú vas perdiendo ese moreno. Pues también vas perdiendo un poco ese color, pues porque tú fumamos, tomamos café, té, tenemos colorante en un montón de comidas, pimentón, y entonces eso se vuelve a la vez a poner de su color. Sí que es verdad que luego tienes cuidado y entonces haces un recuerdo, pues una vez al año, o cada seis meses, ocho meses, entonces puedes mantener más o menos el color. Pero a mí lo que me gustan es que sean paulatinos, no que sean, en un momento, porque yo probé uno por verlo, porque a mí me gusta probar las cosas antes de recomendarlas y de saberlas, y fue una auténtica tortura, o sea, tener una sensibilidad tremenda incluso a la hora de hablar, normal, no hacía frío, fue incomodísimo. Y entonces, bueno, que si alguien se quiere hacer un blanqueamiento, que opte por la versión que sea en consulta, y entonces el profesional ya le dará unas pautas para que lo haga también en su casa, aparte de las revisiones que vaya haciendo en consulta. Bueno, Maite Raigala, te agradezco muchísimo que me hayas atendido, te voy a tener como nuestra dentista de cabecera aquí en este programa, si no te importa, y cada vez que tengamos una duda, yo te llamo, ¿vale? Perfecto, Patricio, te lo agradezco mucho para ti y para todos los oyentes. Un abrazo, Maite, gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Adams, ¿qué nos lleva a recordar a estas dos hermanas? ¿Te acuerdas de Devil Came To Me? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 I see love that money just can't buy One look from you, I drift away I pray that you are here to stay Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything at all, you got it Baby Every time I hold you, I begin to understand Everything about you tells me I'm your man I live my life to be with you No one can do the same you do Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything at all, you got it Baby Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything you want, you got it Oh yeah, you got it Oh yeah, yeah, yeah I'm getting it You got it, Roy Orbison, ¡nos vamos! ¿A qué te da pena? ¡Ay, mira, qué bien! No vamos, no sin antes darte las gracias, como siempre, por compartir y por vivir conmigo la mañana cada día. You got it. ¡Nos vemos el miércoles! Chris Martin y Coldplay nos llevan en cuatro minutos y medio a las puntuales de las doce de este martes. ¡Que tengas un día maravilloso! I don't know what to do Oh, brother, I can't believe it's true I'm so scared about the future And I want to talk to you Oh, I want to talk to you You can take a long picture of something you see In the future, where will I be You could call a letter up to the sun Or write a solo money in some Or do something that's never been done Are you lost or incomplete? Do you feel like a puzzle? You can't find your missing piece Tell me how you feel Well, I feel like they're talking in a language Which I don't speak I'm never walking into me So you take a long picture of something you see In the future, where will I be You could call a letter up to the sun Or write a solo money in some Or do something that's never been done 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 Acabas de escuchar Vive la mañana con Patria Alonso Para no perderte ningún programa Síguenos en nuestras redes sociales En viveradio.es Y en la plataforma de podcast que prefieras Escúchanos en directo de lunes a viernes De 8 a 12 de la mañana Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Zamora Vive la mañana con Patria Alonso